San Luis Potosí. En San Luis Potosí están en juego 86 puestos de elección popular. Se va a elegir gobernador, 27 diputados locales, 15 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional además de 58 ayuntamientos. Candidatos, PAN y las Agrupaciones Ciudadana Unidos por México, Consenso Ciudadano, Nueva Creación Indigenista, Encuentros por San Luis y Alternativa Potosina, Sonia Mendoza Díaz, PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, Juan Manuel Carreras López, PRD, PT, Conciencia Popular, Fernando Pérez Espinosa, Movimiento Ciudadano, Eugenio Guadalupe Gobea Arcos, Morena, Sergio Serrano, Encuentro Social, Arturo Arriaga Macías, Partido Humanista, Aniceto Becerra Dueñas.